Hay una acusación, hay una acusación que se ha presentado contra Juan Ubiere y el equipo de Fenatrano que lidera a Juan Ubiere, pero ayer Juan Ubiere presentó otra denuncia contra ellos. Oígame cómo está la cosa complicada. La gente de Cambita, que son los dueños de Mochotrán, que es Mochotrán quien ha ganado el concurso para operar el corredor de la Charlie de Gaulle, acusan a Juan Ubiere de una agresión, incluso dice que hay una amenaza de muerte de Juan Ubiere y su gente contra ellos. Pero ayer Juan Ubiere se queja de lo mismo contra la gente de Mochotrán. La verdad es que ese corredor, o digamos que buena parte de Santo Domingo Oriental, de la parte este del Gran Santo Domingo, y una zona también de aquí de la capital, el corredor de la 27 de febrero, la gente de Juan Ubiere han estado operando allí. Y usted ve esa guagua que dicen Fenatrano, que él la usa para propaganda también, anunciando algunas cosas, en ocasiones para apoyar a Jan Alay, en otras ocasiones para apoyar a Domínguez Brito, bueno, diferentes momentos. Y le ponen unos cartelones grandísimos en la parte trasera, el cristal trasero de los vehículos, para que ustedes sepan de qué hablan. Entonces, esa gente ha estado operando ahí, pero frente a lo que está haciendo el gobierno, que es lo que debe hacer el gobierno, y yo espero que le vaya bien y que esto concluya, pase lo que pase, el gobierno está haciendo esto de concursar los corredores, las rutas con los que el gobierno recibe dinero, porque hay que ganar el concurso. Esto se asignaba de manera gratuita, pero estas licencias o estas rutas asignadas por el gobierno, ya no se continúa en ese proceso de asignación directo, sino que se concursa. Ya ustedes vieron lo que ocurrió con la Núñez de Cáceres, el gobierno viene haciendo ese tipo de cosas hace un tiempo. Ahora le toca a la charla de gol, que se ha pospuesto en varias oportunidades, anoche decía, la charla de gol y la mella, son dos de las principales vías de comunicación de Santo Domingo Este, son dos arterias muy concurridas y transitadas permanentemente. Entonces, en el programa que ha anunciado el gobierno para reorganizar el transporte, ahora le está tocando a la charla de gol, que por un asunto de Juan Ubiere, no se pueda dar, y digo de Juan Ubiere, porque esta gente ya ganaron el concurso, esta gente son los que están destinados a operar la ruta, la gente de Mochotrán, de Alfredo... Pulinario. Pulinario, Cambita. Entonces, a esta gente les corresponde, según lo que se ha decidido en el concurso, el gobierno, la policía nacional, básicamente que es garante del orden, tiene que hacer lo que le corresponda hacer para que esto no sea turbado. El presidente va a ir allá, hoy está anunciado ciertamente, como dice Jehová, dentro de las actividades importantes del presidente de la república en este día, uno espera que se respete la figura del presidente que va allí y que se respete el procedimiento que se ha seguido para asignar la ruta o para respetar el concurso que ha ganado esta gente. El que ha denunciado que intentaron matarlo se llama Pablo Acosta Morillo y acusa a Braulio Guzmán, alias Pachulín. ¿Qué hubiere? En las declaraciones que da él, ya, no es la acusación, él acusa a hubiere. Hubiera y él se quejó también. ¿Quién es de hubiere Pachulín? Sí, sí, sí. Pero hubiere que se sienta amenazado entonces por el tipo de denuncias, porque ustedes recuerdan lo que pasó aquí hace algunos años, entre un grupo, hubiere y otro grupo, el grupo de un dirigente del PLD, que de San Juan y que guardó prisión, el cinqueño le decían, por un tema de una ruta ahí en la José Martí. Han matado. Hubo muertos, hubo muertos. Finalmente hubiera ese impuso. ¿Recuerda las operarias de Zona Franca que le lanzaron una bomba al autobús donde las transportaban, que murieron? O sea, hay un historial de crímenes y violencia en ese sector que hay que darle seguimiento y tener mucho cuidado. La autoridad debe hacer la investigación y buscar a los responsables, porque no puede llegarse eso así. Un caso emblemático, yo siempre lo pongo como ejemplo del poder que han exhibido y que han demostrado los dirigentes del transporte, fue aquella ocasión en que quiso entrar al mercado y entró, aunque hubo zonas en las que no pudo, la gente de Caribe Tours. Caribe Tours intentó, estamos hablando de la década del 80, final de la década del 80, Caribe Tours intentó dar el servicio que ellos dan en diferentes rutas, en diferentes puntos del país, incluso servicio interurbano, básicamente interurbano era el servicio que daba. Y cuando esa gente intentó penetrar en algunas provincias, le destruyeron las guaguas pedradas, hubo gente herida, muchísima gente herida reportada, y las autoridades no pudieron hacer mucho. Finalmente Caribe Tours operó en algunos puntos donde tenía seguridad, en otros puntos no pudo penetrar y la autoridad entonces no se pudo imponer. Porque en ese momento había libertad para entrar a dar el servicio, no es como ahora, que hay que respetar esta ruta y que hay algunos acuerdos con el gobierno. Bueno, entonces yo digo, a lo que debemos aspirar es a que se respeten las reglas del juego. Si había que concursar y ganó Cambita o ganó quien fuere, Antonio Marte creo que está manejando la parte de la Núñez de Cáceres, leíto Antonio Marte. Si ganó el que ganó, aquí los dirigentes sindicales de transporte son Antonio Marte por un lado, Juan Hubiere por el otro, el mismo Pulinario Cambita, son de las tres gente que yo recuerdo que han permanecido durante muchos años, porque hay que decir, Hubiere tiene muchos años en esto, es un empresario del negocio, pero su comportamiento es este que todos conocemos.